No, también ayudarlos pues, es bien, ya casi cerrando, por decirlo así, la semana de su trabajo, preparándolos de la mejor manera para el domingo, pues sabemos que estamos de local a Santa Tecla y que el último resultado que obtuvimos, por decirlo así, estamos obligados más a estar en casa a sacar los tres puntos. Sí, siempre es complicado cuando recibimos una derrota, por ahí cometimos errores bien puntuales en el partido y eso nos lleva a perder los tres puntos, creo que cuando estábamos 8-11, manejábamos bien la pelota, teníamos la oportunidad, pero después de la expulsión y de ahí la cadena de errores que se vinieron, pues nos complicaron el partido y hoy pues solo queda levantarse, trabajar, y sacar los tres puntos acá en casa, en fin, es difícil, porque como tú dices, pasar seis partidos sin recibir el boli y recibir esa cantidad, porque algo mal hicimos, todo el equipo, no solo en cierta parte, hemos visto también esos errores y hoy pues esos errores tenemos que convertirlos en virtud, está en los de local. Sí, por ahí se puede decir que Santa Tecla puede ser fácil, pero no, porque pues esos son los rivales más complicados sabiendo una situación que ellos vienen, pues vienen de perder en casa y sabemos que siempre Santa Tecla es fácil, sería complicado, pero nosotros tenemos que también preocuparnos por lo que podemos hacer nosotros, por nuestro funcionamiento, por hacer bien las cosas y lo repito, educarlos en este punto, que estamos en casa, que estamos obligados, porque al final, el tema juntos, que tenemos en casa, nos puedes lamentar al final de los dos rondos. No, por ahí, 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 y ser un poco más precavidos a la hora de las pelotas largas porque si bien fueron dos penales pero fueron tres pelotas largas donde cometimos errores y ahí nos faltaron la cuenta pero a veces es bueno que te den un toque de atención pero no tanto así pero también te ayuda a saber que los partidos los tenés que jugar como una final todos después de una perda de ese partido quizás algo dejamos de hacer bueno y es por eso este último resultado la misma manera todos los partidos tratarlos de la misma manera sí, creo que seguimos bien siempre ha sido, este torneo ha sido bien parecido la tabla está así que el partido de un partido y ahí puede llegar hasta el último lugar y si ganar uno puede estar en primera como repetí antes el punto que tenemos en casa los teníamos que ganar porque después no podemos estar lamentándonos de algo que no pudimos hacer antes